¿Qué es la masa madre? Lo que vamos a hacer es esperar un par de días más a que la masa poco a poco se vaya volviendo ácida Porque si yo la huelo ahora no me huele a masa madre, me huele un poquito raro, incluso huele un poquito mal Normal en estos días que huele así Entonces lo que vamos a hacer es seguir con el procedimiento común y corriente Ponemos aquí el bote, encendemos así la balanza Y nos vamos a poner hoy harina integral, ponemos 50 gramos más Aquí Ahí está Vamos a poner más Un poquito más Bueno Vale, lo que vamos a hacer ahora es ya ponerle los 50 gramos de agua A ver Un poquito más Quitamos un poquito con una cucharita Una cuchara Ahí Y ahí por un gramito más pues no hay drama Un poquito más Y si nos damos cuenta aquí la capacidad del bote ya se empieza a quedar corta Entonces ya mañana les explico lo que hacemos Lo que ahora hacemos directamente es lo mismo que estos tres días anteriores Que estos dos días anteriores, perdón Vale, es mezclar con el corriente Mezcamos bien Lo vamos a tapar y otra vez en el mismo sitio que lo tengamos Vale, si vemos que nuestra masa madre hoy no ha mostrado nada de actividad Es porque seguramente lo tenemos en algún sitio muy frío Entonces buscamos otro sitio que pueda estar más calentito Vale, entonces Aquí Y ya lo tapamos Y lo guardamos en el mismo sitio hasta mañana Vale Y ya mañana nos vemos Bueno, la verdad nos gustaría poder ver como van vuestras masa madres O sea, como van en caminadas, digámoslo así Entonces si subís alguna foto Subidla con el hashtag de CookStorming Y así las podemos ver y también ayudarles a controlarlas A ver como van